Si quieres que miremos el pasado, acuérdate de lo que fue el ayer. Cuando triste me dejaste, una vaga ansiedad me quedó. Recuerda lo que fue mi amor cuando tú lo rechazaste. Recuerda lo que fue mi amor cuando tú lo rechazaste. Recuerda que te supliqué, por favor, no me dejes. Noches que se consumían, luna que me atormentaba con su luz. Y una rosa en el jardín, pétalos de una flor, susurró. Pregúntame por qué llegó el amor a mi ventana. Fue su forma, fue su olor, fue primavera. Pregúntame por qué llegó el amor a mi ventana. Fue su forma, fue su olor, fue primavera. Recuerda lo que fue mi amor cuando tú lo rechazaste. Recuerda que te supliqué, por favor, no me dejes. Recuerda que te supliqué, por favor, no me dejes.